Con su voz marinera encantada Viene un viento inventor de avenidas Viene un cerro patrón de miradas Que va hundiéndose allí en la bahía Vienen sueños, vienen pueblos Con su voz de boliches y grillos Vienen soles de ropa tendida Ciudadelas de muros heridos Preguntando qué fue de la vida Vienen cielos Vienen fuegos Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Vienen los sombreros Llenos de tranvías Vienen los tambores Llenos de glicina Vienen las sirenas La radio prendida Y en medio del temporal Viene un tango en un estuche de malvón A llorar porque ha perdido una ciudad Viene a mar, viene a mar, viene a mar Viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Vienen navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval Esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada Todo viene a esta mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras Viene, duele, cae en la hondura de cada soledad Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, a este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar, al temón de Vileo Viene a mar, viene a mar, viene a mar, al temón de Vileo Viene a mar.